A grabar la sesión para quien no pueda estar. Yo tengo en lista 48 estudiantes y ahorita ustedes son 45, entonces faltan 3. ¿Saben si hubo algún cambio de turno, si alguien está en otra carrera y no va a tomar la clase o si están entrando todos? Creo que hay una chica, hay una chica que no se ha presentado en clases, pero no sé cómo se llama. Porque tengo el correo de una chica, pero es del otro grupo, son 10.06, ¿no? Sí. No, la otra chica es del 10.10. Bueno, igual, nada más son 2 los que faltan, o 3, entonces bueno, esperemos que se pongan al correo. Les voy a pedir, a propósito, no crean que soy una grosera, a propósito no me presenté, es parte como de la estrategia. Entonces, ya me voy a presentar yo más tardecito, pero lo importante es que primero se van a presentar ustedes. ¿Ustedes han hecho esta semana con algún profesor alguna dinámica de presentación? ¿Ya se conocen? ¿Ya saben quién está aquí? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Pues solo dijimos como de qué prepa venimos y así, pero no hemos dicho como nombre. Así creo que en una clase... O así como de, hola, soy Juanito, tengo 18 años y vengo de prepa 6 y me gustan de Timor Chara, ¿ya? ¿Sí? Sí, de hecho también hubo una maestra que nos dijo que dijéramos cómo nos sentimos durante la cuarentena. Bueno, muy bien. Les voy a por... ¿Ah, sí pudieron abrir el Padlet? ¿Su cuenta en Padlet todos? Ok. ¿Ya han usado Zoom? Sí. ¿Alguien no? ¿Ya han utilizado todos Google Classroom? ¿También? Sí, también. Ok. Perfecto. Entonces, denme un segundo porque... Según yo ya lo tenía aquí abierto, pero tengo tantas cestañas que ya lo estoy utilizando. Ok. Entonces, les voy a proyectar. ¿Tienen ustedes ya un grupo de WhatsApp o algo así entre ustedes como compañeros? Ok. Sí, maestra. ¿Tienen como algún jefe de grupo en la de WhatsApp o algo así o no? ¿No? Es que me cambié de pestaña y no les vi las caritas. Ah, no. Ok. No, eso no. Gracias, Tito. Ok. Bueno, ya. Ya todos están en el grupo de Facebook. Ya todos están en el Classroom. Ya todos están... Este... Bueno, aquí en el Zoom. Ok. Entonces, ¿cómo se llama la materia, grupo? Teoría computacional. Teoría computacional de la mente. Exactamente. Exactamente. Sí, pero no. En su tiro de materias, así dice, teoría computacional de la mente. ¿Ustedes saben de qué año es el plan de estudios en el que ustedes están? 2008. 2008. Ah, muy bien. 2008. Así es. En 2008, Juan, pues, empezó a aplicar este plan de estudios y se empezaron a pilotear las materias. Y esta se llamaba teoría computacional de la mente. Esta materia entra dentro del campo psicología de la educación. Ustedes van a tomar tres asignaturas de psicología de la educación en el primer... En los primeros dos años, en los primeros cuatro semestres, que son todas las asignaturas obligatorias. Ajá. La primera es esta, introducción a los procesos cognitivos. La segunda es teoría psicogenética constructivista de cinco horas en segundo semestre. Y la tercera es teoría sociocultural en cuarto semestre y son seis horas. Son, digamos, que las tres visiones más importantes para construir los aprendizajes dentro del campo psicología de la educación. Ajá. El punto con teoría computacional de la mente es que es una visión, una teoría. Y cuando vimos, se quedaba como muy restringida. En cambio, introducción a los procesos cognitivos es más amplio. Y teoría computacional de la mente es un tema de introducción a los procesos cognitivos. Ajá. O sea, en vez de repetir el mismo tema todo el semestre, lo que vamos a ver es los procesos cognitivos, que es cómo se come, para qué sirven. Y uno de esas explicaciones es la teoría computacional de la mente. Por eso es que nosotros, en este grupo, 10-10, no le vamos a llamar teoría computacional de la mente, sino que le vamos a llamar introducción a los procesos cognitivos. ¿Ok? Bueno, pues les doy la bienvenida. Yo soy Montserrat Espinoza, para servirles. Licenciada y maestra en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo varias especialidades y diplomados en terapia de juego, en psicopedagogía, en estrategias de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero no se trata de que yo les venga a platicar mi currículo, sino más bien que nos vayamos conociendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Qué van a hacer? Los voy a dividir en rooms. Por eso les preguntaba si ya habían estado en Zoom. ¿Ya han utilizado rooms en otras clases? ¿Ya saben cómo es el asunto o no? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Gracias. ¿Shane se pronuncia o cómo se pronuncia tu nombre? Este, como la tienda que vende ropa en internet. Ajá, pero dilo tú. Pero con M. Shane. 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 Ok. Bueno. Entonces, ya saben que hay un broadcast que yo les puedo ahí mandar un mensaje a todos, pero nada más sale en el momento y se quita. Entonces, pongan atención por si les mando algún mensaje. ¿Ok? Los voy a dividir en equipos. Se van a, van a estar ahí 15 minutos en los rooms y van a platicar sobre las preguntas que están aquí. No se preocupen, no las copien. Ahorita van a estar en el Padlet. Ajá. Van a platicar quiénes son, qué los hace únicos especiales, dónde estudiaron la prepa CCH, bachilleros, etcétera. ¿Cómo se han sentido con lo que ha pasado? No es en los últimos seis meses, sino más bien en el último año y medio, ¿no? O sea, desde que empezó la contingencia. ¿Qué expectativas tienen de la asignatura y de qué creen que se va a tratar o qué han escuchado o leído? Ajá. Entonces, eso es lo que van a platicar, pero fíjense, no van a hacer solo eso. Lo van a platicar. Primero, cada quien lo va a hacer personal, ¿no? O sea, va a contestar esa pregunta en su cabeza, de quién soy y en dónde estudié, y de eso van a elaborar un producto. Los que están ahí en el Facebook, si se metieron o si les llegó alguna notificación, ya vieron un poco lo que hicimos en el otro grupo. Eso van a ser ustedes. Un producto contestando esas preguntas. ¿Qué es un producto? Lo que quieren. Puede ser un collage, puede ser una infografía, puede ser un video, puede ser un cuento, lo que ustedes quieran. Ya al rato vamos a platicar cómo se evalúa y cuando yo les diga vamos a trabajar por productos, es esto. Que ustedes me demuestren que están leyendo o que están respondiendo las preguntas o que están haciendo la actividad. No necesariamente tiene que ser un resumen. Bueno, en el caso de cuando sea una lectura. No quiero un resumen, porque un resumen lo pueden copiar de mis tareas como como, de su compañero, de lo que sea, y eso no nos garantiza que ustedes estén construyendo aprendizajes. ¿Ok? Entonces, todos los productos aquí van a ser originales, van a ser creativos, van a ser como muy personales. Pueden usar la tipografía que quieran, los colores que quieran, los programas que quieran, los formatos que quieran. Entonces, van a hacer ese producto individual, pero ese no lo van a hacer ahorita. Ese lo van a hacer al rato. Ahorita nada más es como pensar las respuestas, platicarlo con el equipo y entre todos sí van a hacer un producto que va a ser un collage. Entonces, yo los voy a dividir en ocho rooms y entonces en cada room ustedes van a platicar esas respuestas y para eso es que se van a meter al Padlet. Van a contestar el Padlet. ¿Alguien ha usado Padlet? ¿Saben qué es eso? O apenas ayer que les mandé el mensajito o ayer que les mandé el mensaje, empezaron a ver qué onda con eso. Yo no lo he usado. Sí, yo sí lo había usado. Yo no lo he usado. Ok, levanten la manita como si fueran a participar los que sí lo hayan usado antes. Nada más ya aquí. Ah, no. Pues sí, son poquitos. Ok, bajen la manita. Muchas gracias. Les voy a poner en el chat ahorita, antes de que se vayan a rooms, la liga al Padlet. Por equipos, y les voy ahorita a compartir el tablero para explicar las cosas, ¿no? Ustedes van a encontrar un tablero con seis columnas. Ajá. Entonces, lo que van a hacer es que le van a aplicar aquí y entonces van a escribir. Pero van a contestarlo de todos y no. O sea, en equipo lo van a contestar, pero ahí van a poner. Pues somos Dorian, Christopher, Valeria y Juanito, ¿no? ¿Qué nos hace únicos y especiales? No van a poner Christopher, que es alto. Valeria, que juega a básterbol. No. Lo que van a poner aquí es qué nos hace únicos y especiales a ustedes como equipo. ¿Qué tienen en común? Ajá. Y aquí sí van a poner dónde estudió, ¿no? Pues estudiamos en la prepa 6 y en el CSEPS. Luego aquí van a poner una síntesis de cómo se han sentido. Con todo esto de la contingencia. ¿Qué expectativas tienen de la materia? Ahí sí lo pueden hacer individual o en equipo, como quieran. Y de qué creen que se va a tratar la materia. ¿Ok? Este padlet lo van a contestar en esos 15 minutos que van a estar ahí en el room. Y van a hacer su collage. Si no acaban el collage en esos 15 minutos, no se me estresen, pero sí tengan al menos avanzado. Necesito que tomen nota de con quién están en el room. O sea, estoy en el room 3 y estamos Pedrito, Chuchito y Paringanito. Ajá. Porque les voy a pedir esa información al rato para que lo suban al clave. ¿Tenemos dudas? No, ninguna. Maestra, ¿el collage o la infografía que vayamos a hacer es en equipo? O sea, es uno por equipo. O sea, el producto que quieran, cuento, infografía, video, collage, lo que sea, es individual. Y ese lo van a subir al Facebook y lo van a subir al rato al Clash. Para que los demás... Bueno, al rato les digo para que. Pero el collage, ese sí es en equipo. O sea, no se me hagan bolas. Van a contestar esas mismas preguntas individual y lo van a hacer en un producto y lo van a contestar en el Padlet y lo van a preguntar a sus compañeros. Y en equipo van a hacer un collage con la información de todos. Ya como ustedes quieran. O sea, por ejemplo, si somos seis en el equipo y dos somos de prepa cinco y los otros dos son de prepa ocho. Y hay uno de CCH Sur y hay otro de CCH Vallejo. Y hay otro del bachilleros. Pues a lo mejor ustedes ven si en una parte de su collage ponen el logo de la prepa del CCH y del bachilleros. Por ejemplo. O si a algunos les gusta el frío, el calor. Hablen de lo que ustedes quieran. Ya vieron. Les digo que si ya se metieron al fin, ya vieron como un poco lo que hicieron sus compañeros. O sea, acá el punto de esta actividad es que se conozcan. Yo sé que no es lo mismo una actividad que con el tiempo. Pero a lo que voy es que no lo clonen. Ya vi que lo están clonando. Tienen que escribir en ese que yo les di. No cada quien en el del suyo, sino que en el que yo les di, en este link, todos lo vamos a alimentar. O sea, nos va a salir lo de todos. Vamos a ver todos lo de todos. No cada quien tiene que hacer el suyo. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo? Ah, sí. El punto es que vamos a trabajar en equipos durante el semestre. Y no van a estar cambiando los equipos. Van a estar en el mismo equipo. Por eso es bien importante que escojan con quién van a trabajar. Y por eso quiero dedicarle como tanto tiempo, digamos, con la clase de hoy y un poco con la próxima, a que realmente sepan quiénes son. Entonces, necesitamos que tomen bien la decisión de con quién van a trabajar. Porque van a hacer un blog. Entonces, no es como en otras materias donde, maestra, ya nos peleamos. O Pedrito era novio de Jimena. Y entonces, como ya no son novios, pues ahora ya quieren cambiar de equipo. O lo que sea. No se puede. Porque ya van a tener trabajo, ¿no? O sea, no es como para nada más el día de hoy y ya. Sino que va a ser un blog. Entonces, no van a estar haciendo siete blogs, ¿no? O dos blogs cada vez que me cambié de equipo. Entonces, por eso es que quiero que se conozcan, que vean los productos de los demás, que participen y que les comenten y que decidan bien. Esta semana piensen con quién quieren trabajar. Medio váyanse. Ahí ustedes ponense de acuerdo de, oye, Ingrid, ¿qué les tengo? Oye, cariño, ¿qué les tengo? Para que el próximo jueves ya traigan más o menos los equipos armados. Más o menos me refiero a que a lo mejor, pues, maestra, es que dijo que el equipo era de cinco a siete personas y pues somos cuatro. Ah, bueno, pero a lo mejor alguien no tiene equipo. Entonces, en ese momento, el próximo jueves, lo decimos y ya terminamos de cuajar y de armar los equipos. ¿Ok? ¿Va que va? Bueno, entonces, los voy a mandar a Google. Profesora, yo tengo una duda. Sí. Es que el Padlet no nos deja editarlo. Ah, entonces déjenme picarle para darles permiso de edición. Gracias por avisarme. Permíteme. Sí, sí los deja. Bueno, aquí yo lo tengo que tienen permiso. ¿Qué les dice? Pero es que a ninguno de mis compañeros ni a mí no sale un... ¿Le sale un qué? A ver, compárteme tu pantalla. Porque ustedes no lo ven igual que yo. Ay, no le sale el más, ¿verdad? Ok. Déjenme ver. Ajá. Ya lo estoy cambiando, espérame ver. Bueno, lo cambio en lo que se van a arruinar. Primero vayan, platiquen y ahorita yo lo cambio, ¿va? Les abro los rumos. Cualquier cosa, ya saben que ahí hay un botoncito para Ask for Help, entonces ya yo voy, ¿va? Voy a decir, pero ya lo platicaron, o sea, si alcanzaron a platicar de qué creen que se va a tratar, aunque no lo hayan escrito, o les faltó hablarlo. Sí, sí, lo platicamos un poquito. Gracias. ¿Los demás rumos? Sí, igual lo platicamos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita vamos a seguir con eso, pero antes les quiero presentar a alguien. ¿Vale? ¿Tienen la cámara prendida? Ah, ya tengo. Sí. Les quiero presentar a Valeria Álvarez, ella es estudiante de la facultad de quinto semestre, y ella nos va a estar apoyando en la materia. Me va a apoyar a mí a revisar el classroom, a revisar las tareas, a darle retroalimentación, a estar en comunicación con ustedes, porque de pronto estoy metida en 27 millones de cosas y se me va el tiempo y les tarda en contestar o no me entero y así. Entonces, Valeria siempre está ahí al pendiente y les está mandando retos, les está diciendo cosas y las está motivando y así. Entonces, a veces nos podrá acompañar, pero a veces no. Por ejemplo, hoy, pues no tuvo clase y ya nos pudo acompañar. Pero los demás jueves, pues ella tiene clase también a esta hora. Entonces, bueno, les presento a Valeria Álvarez, la dejo para que ella se presente. No sé si quieras decirles también un poco de cómo se trabaja en la clase o la dinámica y así. Y luego ya continuamos con la sesión. Vale, muchas gracias, maestra. Bueno, hola a todas, a todos. Bienvenidos a la facultad y a esta materia. Como bien dijo la profesora, mi nombre es Valeria Álvarez. Pueden decirme vale o va, no tengo ningún problema. Es un gusto poder verles, a quienes tienen sus cámaras prendidas, conocerlos. La dinámica de la clase, la verdad, creo que la disfruten muchísimo. Por ahí, si se ponen a buscar y ver, la profesora tiene muy buenas referencias. Entonces, se da en muy buenas manos. Es de las mejores. Bueno, yo, como lo comentó la profesora, voy a estar revisando sus trabajos, sus tareas. Les voy a dar retroalimentación. Se pueden sentirse libres de escribir lo que gusten en sus bitácoras. Les leemos, únicamente la maestra y yo. Esas sí no las van a compartir con sus compañeros por si tienen alguna situación en casa, algún problema. O sea, la verdad, con toda confianza pueden escribirlo, comentarlo. También a través del Classroom, a través de los correos. Vamos a estar ahí pendientes, guiándolos. Y cualquier duda que tengan, sea o no sea de la materia, con gusto les ayudaré. Ya más adelante la profesora les explicará más a detalle en qué consisten estas bitácoras, sus trabajos y todo. Y pues es muy importante que sientan confianza, que hay respeto entre ustedes. Que de lo mejor posible sean un grupo muy bonito. Están en primer semestre, entonces van iniciando la carrera y espero también que la disfruten mucho, se pasionen y tengan mucho, mucho afecto y amor a esta bella carrera de ciencias. Un gusto, chicos. Gracias. Gracias, Valesita. Bueno, eso de las referencias de los maestros, no, de verdad, es muy subjetivo. O sea, cada quien habla como le fue en la feria y ustedes podrán encontrar malas referencias y a lo mejor no es tan malo el maestro, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es de cada quien. Pero bueno, gracias, Valesita, por lo que me toque. No se estresen si no alcanzaron a hacer el collage, si no hicieron su producto. Yo sé que solamente les di 15 minutos, era como para que se conocieran, hacieran teamback, hicieran teamback y ya lo van a hacer al ratito, con calma. Van a tener una hora, la última hora de la clase de hoy para terminar eso con calma cada quien en su computadora. Lo que sí necesito es que ahorita vayan terminando de llenar en ratitos o ahorita están en... Aquí es la última columna del pack. Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla porque necesito que todos, esto es individual, abran por favor un procesador de texto en su computadora, teléfono, iPad o donde estén. O sea, un Word, una hoja en Word, porque van a contestar una evaluación diagnóstica. Ojo, no me importa que googlen las cosas y me copien y me peguen la información, eso no sirve. Yo lo que quiero con esta evaluación diagnóstica es saber qué saben. Entonces, si no saben, pónganle ahí no sé o déjenme, pónganle una rayita horizontal como de no sé, de sí vi la pregunta, pero no la contesté. No van a escribir la pregunta, van a poner en su Word evaluación diagnóstica y PC, ¿no? Y van a poner el número y solamente van a poner la respuesta, número y respuesta, para que no estén copiando las preguntas y se tarden más. Obviamente ahorita aquí para esta evaluación diagnóstica no les voy a dar un tiempo de... Tienen 10 minutos para contestarla, porque eso es bien subjetivo. Habrá quien se tarde más y habrá quien se tarde menos. Entonces, lo que les voy a pedir es que conforme vayan terminando, levanten la manita en el Zoom como si fueran a participar, para que entonces yo vaya viendo cuándo ya terminaron. Y cuando terminen, la mitad... Somos 49, bueno, pero menos vale yo, somos 47. Cuando terminen 35, seguimos. O sea, si yo soy la manita 5, la manita 20, pues a lo mejor me puedo ir de receso tantito a descansar, a pararme, a tomar agua, al baño, a los siten, y más o menos vayanse asumando, para que cuando 35 tengan la manita arriba, significa que ya vamos a continuar con la clase. Ese documento lo van a subir al rato, pero no les he dicho cómo le van a poner de nombre, cuál es la nomenclatura. Entonces, ahí déjenlo en su compu abierta, y al rato que yo les diga cómo se va a llamar, ya ustedes lo guardan con el nombre. ¿Ok? Bueno, pónganse a trabajar, por favor. ¿Tienen dudas? ¿No? No, entra. Entonces, aquí me quedo. Solamente copiamos la respuesta, ¿verdad? De la pregunta, ¿no copiamos la pregunta? Sí, Fatih, o sea, pones uno, y ya tú le pones ninguno, o mucho, o me gusta usar, no sé, YouTube, pero no sé editar videos, o lo que sea que tú... Ah, no, estoy viendo la pregunta 2. Bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? La 1 ya la... se supone que ya la contestaron en el Padlet, ¿cuáles son sus expectativas? Entonces, la van a copiar tal cual ya la habían escrito. Y así, ¿para qué no estén copiando preguntas? Ok, entonces... Voy a apagar mi micrófono, y... Trabájenme, aquí andamos, vale, yo. ¡Gracias! Ahorita se las vuelvo a poner solo, ahorita lo van a subir también. Bien, ajá, yo ahorita les voy a abrir la asignación, no sé qué cojo. Les digo, el chiste es saber qué saben, en dónde vienen, para que yo no los aburra con cosas que a lo mejor ya saben, o que no asuma yo que ya saben cosas, y que de pronto me vaya más elevada y no me entiendan. Ajá, entonces, ese es el sentido de una evaluación diagnóstica. No tiene caso mentir, aunque ustedes la entreguen, ya tienen 10. Así esté en blanco el documento, nada más con el título y los números de las preguntas, ¿ok? Lo importante es que sean honestos en esta clase. Otra cuestión muy importante son las normas de convivencia. Gracias, bájenme la mano, para que yo sepa que ya están aquí, que ya regresaron. ¿Qué son las normas de convivencia? ¿A qué les suena? ¿A cómo debemos comportarnos en la clase? Muy bien, gracias, Cristian. Entonces, acá el punto es que yo no les voy a venir a imponer ninguna norma de convivencia, sino lo que quiero es que entre todos podamos crearlas. ¿Por qué? Por ejemplo, Paulina dice, maestra, pues a mí me gusta comer en clase porque eso me despierta, ¿no? Si de pronto estoy dormida, pues ya al menos, o bueno, no, Paulina, ahora va a decir, por eso quiere la cámara prendida, maestra, para que me balconee, bueno. La maestra dice, la maestra necesita un café para estar despierta en clase, ¿no? Entonces, no importa, son las 7 de la mañana o las 7 de la noche. La maestra siempre va a tener una taza de café en la mano. Entonces, una de las normas de convivencia es que podemos comer en clase, que no hay problema. Pero eso lo vamos a establecer nosotros. Ajá. Entonces, para eso, Jenny, ¿levantaste la mano porque quieres participar o sigues de receso? Y no estás aquí. Ven porque quiero las cámaras para saber si están o no están. Bueno, entonces, les decía, ahorita entre todos vamos a hacer nuestras propias normas de convivencia. Ajá. Las vamos a anotar en este documento y yo se los voy a compartir al ratito para que todos los tengamos. ¿Qué normas de convivencia se les ocurre que vamos a tener en el grupo 1006? Tener los micrófonos apagados y no vamos a hablar o participar para no interrumpir con el ruido de afuera. Para que no oigamos al de los tamales cuando pasan. Ajá. Gracias, Nati. Ay, otra cosa es que yo soy muy así. Pregúntenle a Valerio, ¿no? Yo soy muy de Nati. Y a lo mejor Natalia dice, a ver, ¿y quién le dio permiso de decirme Nati? O sea, ¿qué le pasa a esa señora igualada? ¿No? Entonces, díganme si no les gusta. O pónganse ahí. O sea, yo entiendo que se pusieron su número de cuenta, su número de lista porque la doctora Gabi les dijo. Pero si ustedes en esta materia se quieren poner ahí Nati, mejor. Porque así yo ya sé que a lo mejor sí le gusta que le digan Nati. A lo mejor, no sé, Dorian dice, a ver, maestra, a mí me dice Dorian, no me diga Do. ¿No? O no me diga Dorian, ¿no? Ya se puso D. Dígame a Lee. Ah, bueno. Pero pues no soy adivina. Entonces, pónganse en la cámara para que sepa cómo deseas, ¿no? Hay quien dice, no, es que a mí no me gusta que me pongan diminutivos. A mí dime mi nombre complejo, ah, bueno. Entonces, necesito que me ayuden en ese sentido. Ajá. Ok, entonces Natalia dice mantener los micrófonos apagados y encenderlos al participar. Para evitar ruidos de fondo. ¿Qué más, grupo? Respetar las participaciones de nuestros compañeros. Muy bien. ¿A qué te refieres? Argumenta un poco más esa propuesta. A no interrumpirlos mientras están participando. Y pues creo que solamente sería eso. No, hay más. Ah, igual a no faltarles el respeto si tienen alguna duda o así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así le puse, a ver, díganme si están de acuerdo. Le puse evitar interrumpir las participaciones de los demás, respetar y ser empáticos ante las diferencias de opinión. Evitar burlas. Natalia. Ah, bueno, es que creo que es un poco difícil como evitar interrumpir porque a veces por el internet y se la guía y así. Ajá. Pues a veces uno está hablando y luego escucha que alguien más estaba hablando y ya lo interrumpiste y tú no te diste cuenta. Entonces yo creo que hay que como poner una reacción o algo así cuando alguien quiere hablar porque pues a veces uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, para tomar la palabra, primero vamos a qué? Levantar la mano. Vamos a levantar la mano. Bueno, ¿por qué no una reacción? Porque las reacciones aparecen y se quitan. Entonces justamente va a pasar lo que dice Natalia, ¿no? O sea, si yo pongo mi reacción y mi compañero lo vio después, pues ya sirvió para dos cosas. O no lo vieron, ¿no? O estaban volteando a otro lado o estaban viendo otra cámara porque somos un grupo grande. Entonces a lo mejor yo estoy viendo la cámara de Daira, pero no estoy viendo la cámara de Pedrito y a lo mejor Pedrito está reaccionando. Entonces es mejor levantar la mano porque así Zoom los va acomodando en el orden en el que levantan la mano y o en el orden de los últimos que hablaron. Entonces eso me ayuda también a mí a controlar las participaciones y a darles la palabra a todos los que quieran participar. Y si reaccionan, no, no los va acomodando. Entonces alguien puede reaccionar en la tercera página y yo no ver la cámara. Pero sí, otra cosa que a mí me gustaría era justo usar las reacciones. O sea, que si quieren poner ahí una risa, una tristeza, un enojo, lo que sea, para que los demás sepan que sí los estamos escuchando, que su chiste sí nos hizo gracia y no tenemos que abrir el micrófono y decir jajaja, ¿no? O sea, pues podemos reírnos ahí en la camarita, pero pues no sé qué opinan los demás. Exacto, eso que dice Ali, que en las reacciones no nos ponen en pantalla. Entonces, ¿usar reacciones? ¿Están de acuerdo, Grupo, o no? Ok. Sí, yo sí. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. ¿Qué más? Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué otra norma de convivencia consideran importante? Joshua. Esta puede ser un poco vaga, bueno, innecesaria dentro del grupo, por lo que yo conozco de los chicos, que a la hora me han caído súper bien. Pero con las tendencias que están ahorita en redes sociales, me parecería una muy buena norma respetar los pronombres de cada persona. Ok, muy bien. De acuerdo. Así les parece respetar los pronombres y preferencias de trato que prefieran. Que, 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 ayúdenme, Grupo, cada integrante, que elija, así, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Vale, va. ¿Qué más, Grupo? Toman en cuenta lo que les dije hace rato, van a trabajar en equipo, entonces, con respecto al trabajo en equipo, ¿qué, qué se les ocurre que deberíamos de tener como norma? Sí. Aria, Adriana. Sí, bueno, yo creo que lo que casi siempre es el problema es que casi no se compromete, ¿no? Pero por lo que he visto aquí en el grupo, pues todos somos, digamos que unidos, entonces, pero si quieren ponerlo de que el compromiso es trabajar bien en equipo. Ok, pues no está de más, están en la primera semana y están con toda la actitud y qué bueno y me da mucho gusto, pero ahora el chiste es que lo mantengan todo el semana, ¿no? Muy bien, trabajo en equipo. Jimena. Bueno, creo que sería bueno elegir, por ejemplo, como vamos a estar en equipos, pues, designar a alguno que sea como la voz de todos, ¿no? Que ya se me fue la palabra. ¿Representante de equipo? Sí. Sí. Muy bien. Gracias, Jimena. Muy buena idea. Aide. Este, bueno, esto está un poquito, a lo mejor se escucha un poco fea, pero yo diría que para las personas a lo mejor que no se comprometan en el trabajo en equipo, o sea, no podemos garantizarles que los vamos a incluir, pero que también es respetar nuestro trabajo. Vamos a valorar el trabajo de cada integrante, ¿no? Entonces, entendemos que de pronto habrá alguna situación donde dicen, bueno, Chuchita, su abuelita está enferma y la tiene que ir para el hospital, y entonces, bueno, pero no es lo mismo a que Chuchita le pasa algo cada semana y entonces nunca entregó nada. Sí me explicó. Entonces, no se preocupen, ahorita yo les voy a presentar la forma de trabajo, y si bien yo les dije, cuiden bien o fíjense con quién van a trabajar en el equipo, porque no va a haber cambios de equipo, también dentro de ese blog van a poner ahí quién está escribiendo esa entrada. Entonces, si yo veo que Jenny escribe cada semana y Valeria no escribe nunca, pues obviamente ya sé quién tiene la calificación de qué, porque aunque sean trabajos en equipo, van a tener una evaluación individual, ¿sale? Entonces, no se estresen por eso, pero sí, ahí tiene mucha razón, o sea, vamos a ser empáticos, vamos a respetar, vamos a apoyarnos, pero tampoco se trata de arrastrar a nadie, ¿no? Y tampoco, bueno, eso yo no los puedo obligar, ustedes saben lo que hacen, ya son adultos, pero a mí no me agrada cuando ustedes dicen, ok, yo hago el trabajo de neuro, y entonces el de historia, y aquel el de identidad universitaria, y yo el de introducción a los procesos cognitivos. ¿Por qué? Pues porque entonces no voy a saber nada de neuro, ¿no? Si no pongo mi granito de arena, a lo mejor sí digo, ay, no quiero ver eso y que lo haga mi compañero, que es bueno en eso, pero finalmente es parte de mi formación profesional como psicóloga, ¿no? Entonces, sí me parece importante que se divida el trabajo, ¿no? No todos van a hacer todo, y a veces sí se van a poder ver al mismo tiempo y construirlo entre todos, y a veces no, a veces cada quien va a tener que hacer un pedazo. Pero no que se deslinden de una materia o de la otra, sino que dentro de la misma materia se hagan como, pues estrategias para aportar, ¿no? A lo mejor no escribo, pero grabo el video, o a lo mejor no hablo en clase, pero hago alguna otra cosa. Entonces es importante, por eso es que yo les estoy diciendo que para mí es importante que decidan muy bien con quién van a trabajar, ¿ok? Jenny. Sí, bueno, creo que también en esta parte entraría como la comunicación, ¿no? Como bien lo dice usted y mi compañera, es importante que entre nosotros también digamos como, ¿sabes? Creo que en esta parte no soy muy bueno con los videos, pero yo te puedo ayudar en esta otra, ¿no? O quizá, fíjate que ahorita que termine la clase tengo otra cosa que hacer, pero en cuanto yo regrese, pongo mi parte. Entonces creo que también eso sería muy bueno que nos comuniquemos mucho entre todos. Claro, muy bien, muchas gracias, Jenny. Porque también justo mucho de lo que pasa es que dicen, es que ni siquiera ya me contesta, o me dice que me lo va a mandar y no me lo manda, o me lo manda mal tres días después y lo termino haciendo yo porque ya no confío si me lo va a mandar o no. Y el problema no es en primer semestre porque como sea lo van capoteando, pero luego cuando van arrastrando eso ya están en cuarto semestre y ya se odian y ya mandan a la fregada a no sé quién, ¿no? Entonces mejor desde ahorita que se acostumbran a trabajar de la mejor manera posible. Muy bien, ¿algo más, grupo? ¿Qué se les ocurra? ¿Hasta aquí o algo más? Yo les quiero preguntar algo. La hora de la clase. Digo, ya establecimos que son de la mañana, que esta es la única clase que no van los jueves, que no tienen... Bueno, nadie me ha dicho que tenga algún problema como de que trabaja en la tarde y no pueda tomar la clase o algo así. Entonces, mi pregunta es, porque yo soy una persona muy puntual, si no pregúntele a Valeria, pero para las dos cosas, o sea, si nos quedamos de ver a las cuatro, no es a las tres cincuenta y ocho, ni a las cuatro, cinco, es a las cuatro. Entonces, mi pregunta es, ¿comenzamos a las cuatro? Porque justo lo van a ver ahorita, o sea, que ya los puse a hacer que el colasco, el producto, pero no sé qué, y muchas cosas no las acabaron, por ejemplo. Entonces, van a tener la última hora para acabarlo, pero si nos tardamos mucho y entonces, en vez de terminar a las cinco, para que tengan de cinco a seis para hacer eso, acabamos a las seis y luego van a tener tarea en la noche, más la lectura o lo que sea que tengan que hacer, pues no se trata de eso. Nos vamos arrastrando en tiempo. Mi pregunta es, ¿empezamos la clase a las tres o quieren empezar tres cinco, tres diez, o a qué se comprometen a que empiece la clase? Es pregunta. Yo creo que sí estaría bien que fueran las tres, para que nos dé tiempo de hacer como cosas durante el tiempo de la clase, como nos está diciendo usted para que no se nos acumulen las cosas, y sea el tiempo de la clase y los productos que nos vaya dejando. Ok, entonces, comenzaremos y terminaremos la clase. Con puntualidad. Ok. ¿Algo más? ¿No? Ah, maestra. Sí. No se puede agregar el punto que usted mencionó, como de que sí podíamos. Pues no sé, yo lo puse de ejemplo, ustedes díganlo. Bueno, me parece perfecto ese punto, soy muy fan. Podemos comer e hidratarnos, porque si pongo beber ahí ya los veo con sus herencias. Hidratarnos en clase, siempre y cuando no hablemos con la boca llena. Me salió lo mamá, lo siento. ¿Algo más, grupo? En clase presencial, pues, sí los dejo comer, sí es un sándwich o algo así, les digo, a ver, sé discreto y vete para allá, ¿no? Nada más no abras la lata de atún, porque pues ahí sí, aunque seas discreto, pues apesta todo el salón. Porque yo misma, yo cuando estudiaba, trabajaba, entonces yo llegaba a la facultad y tenía cinco minutos para comer antes de que entrara el maestro. Entonces, pues si ustedes no están hidratados, no están comidos, no van a poder aprender igual. Entonces, por eso es que yo no estoy en contra que coman ahorita, que están en su casa y que no pasa nada, ¿no? O sea, es como de que se te va a caer la mayonesa de la torta en el cuaderno del compañero y al barco, a ver, ¿no? Entonces, pues ya si ustedes tiran el café en su cumpleo, su onda, ¿va? Ok, ¿algo más? ¿No? Bueno, yo lo guardo y se lo subo al rato al Classroom. Otra cosa que es muy importante, que quiero ver el día de hoy, es el programa sintético. ¿Qué es el programa sintético? Digamos que es el temario y de lo que va a tratar la materia. Antes del programa sintético les aviso, vamos a tener en esta clase trabajo mixto. La materia son tres horas a la semana. ¿No? Los jueves. Vamos a tener una hora y media de trabajo sincrónico, es decir, en el Zoom, y una hora y media de trabajo asincrónico. Es decir, que se pongan a escribir su blog, a trabajar en equipo, a hacer las lecturas, a entregar sus pitácoras, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante lo que les decía de la puntualidad. A la hora que nos... Perdón, que nos comprometamos. Es a la hora que lo vamos a hacer, para que no se nos vaya el tiempo. Ustedes van a ver que las tres horas en esta materia se nos van a ir de volada. Esta materia no va a ser de que yo me voy a poner a hablar como perico y voy a dormir a los 15 minutos. Eso no va a suceder. Hoy es el día que más hablo yo. A partir de la próxima semana, ustedes son los dueños de la materia y yo los voy a ir acompañando. Pero lo que cada quien aprenda depende de los jueves. Entonces, en realidad, la hora efectiva de clase va a ser hora y media los jueves. Si alguien no puede entrar, se le fue el internet, estaba muy mala red, se fue la luz, lo que sea, pues entonces, para eso es que va a estar grabada la sesión y la pueden ver posteriormente. Entonces, casi siempre se las voy a subir hasta el viernes, porque los jueves después de su clase tengo otros compromisos y entonces ya termino como a las 11 y en lo que se renderiza, se alenta mi internet y lo que sea, en lo que se sube a YouTube y en lo que se lo subo a ustedes, se los estaré subiendo el viernes al mediodía, más o menos. Ahora sí, les digo que también al rato yo les voy a subir un documento que se llama programa sintético. ¿Qué es eso del programa sintético? Bueno, ahorita, primero acabo esto y ahorita me regreso al sintético. ¿Qué van a hacer para la próxima clase, para el jueves? Ya todos van a estar inscritos al Classroom por si alguien falta, pero con su foto, todavía hay por ahí algunos que tienen el monito gris, entonces pongan su foto. No quiero que pongan la foto del Halloween donde estén disfrazados y no se vea quiénes son, ni la foto del... en la playa ahí con su bikini, ¿no? Pongan una foto bonita donde se vea su carita, quiénes son ustedes. Tampoco quiero la foto de la carencial de la prepa, así, ¿no? O sea, o de su INE, o sea, no, no, no. Quiero una foto linda donde se vean bonitos, bonitas, guapos, guapes, guapes, como se quieran. Ajá. Cada semana ustedes van a subir su bitácora desde... a partir del día de hoy. Ahorita les explico qué es eso y cómo se come. Van a hacer su bitácora y el día de hoy van a subir la evaluación diagnóstica, su producto individual y el collage. No lo tienen que subir hoy porque yo entiendo que no han acabado, ¿no? O sea, algunos equipos ni siquiera empezaron el collage. Entonces, lo pueden subir hoy en la noche, lo pueden subir mañana, hasta el sábado. ¿Cierto, Valé? ¿Cuándo los vas a revisar el sábado? Sí, sí, todos sus trabajos los voy a revisar los fines de semana. Ok. Entonces, tienen hasta el sábado en la tardecita para subirlo. Ojo, el collage que van a hacer en equipo lo va a subir uno. Por ejemplo, si Jenny estaba con Fabiola, con Karen, con Ali, solamente lo va a subir Jenny. Pero Ali va a poner ahí. Jenny subió el trabajo del room 4 y estábamos Jenny, Karen, Fabiola y Ali. Por eso es que les pedí que tomara nota de con quién estaban en los rooms. ¿Ok? Entonces, solo suben un collage. Pero sí van a subir de manera individual todos su producto, que es el mismo que van a publicar mañana o al rato en la noche en el Facebook, para que los demás comenten, para que se vayan conociendo y para que puedan elegir equipo. Van a subir su bitacola y su evaluación diagnóstica. O sea, mínimo van a subir tres documentos, máximo cuatro. ¿Ok? ¿En qué formato en el que quieran? PDF, Canva, me ponen ahí la liga, PowerPoint, Publisher, Geniali, lo que ustedes quieran. Lo que les vamos a pedir es como mucha creatividad. Ajá. Entonces, mañana o en la madrugada o en la noche, cuando quieran, van a meterse a Facebook y entonces van a leer la presentación de los demás, hayan estado en sus rooms o no, y mínimo van a comentar a 15 compañeros. Y entonces ahí ustedes ya van a ir viendo, ah, pues a este le gusta el anime, a este le gusta el fútbol, a este le gustan los olímpicos, no sé qué, para que entonces vayan viendo con quién van a ser equipo. Pónganle en su publicación, por favor, el grupo. Porque si se fijan, en ese grupo de Facebook están, no nada más ustedes, sino están los chicos del otro grupo que tengo ahorita de primero, pero también están chicos de otras generaciones que han tomado esta materia conmigo. Entonces es una comunidad bien bonita porque entre todos nos vamos apoyando y nos platicamos o nos publicamos cosas así como de, ay, va a haber esta beca, compañeros, o ay, este sí me debate, o métanse este curso. Entonces está padre, pero acá el punto es que no se vayan a querer hacer equipo con alguien del grupo de los miércoles, porque va a estar medio en China, ¿no? Entonces por eso es que sí les pueden comentar, por supuesto, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer amigos ahí, pues también. Pero sí lo que les estoy pidiendo ahorita es para su equipo. Dice, por ahí alguien me escribió en privado, ¿entonces la clase empezaría a las 3 y terminaría a las 5 para dejar una hora para trabajos? No, la clase va a empezar a las 3 y va a acabar a las 4 y media. Hoy es la única clase larga porque es la primera. Y eso de larga, pues, ni tanto porque no vamos a acabar hasta las 6. Yo tengo una junta ahorita a las 5 y me tengo que salir. Entonces en esta hora hacen lo pendiente, pero vamos a acabar 4 y media. De 3 a 4 y media. De 4 y media a 6 ustedes van a trabajar. Eso no significa que si de pronto ya están como cansados, avísenme y digan, maestra, ya necesitamos un break y les doy 5 minutitos, igual como hace ratito, ¿no? O pararse para ir por agua, lo que sea. Pero avísenme porque luego se me van las cabras y sigo y se me olvidan. ¿No? O luego también va a haber días donde yo les diga, aquí en un receso ustedes me van a decir, no, mejor acabamos rápido, mejor nos apuramos y ya. Seguimos aquí ahorita en marchados, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a ir como midiendo sobre la marcha, ¿ok? Hasta aquí, grupo dudas. ¿Venus llegaste? ¿Estás o no estás? No está Venus. Ok. Lo que pasa es que una chica de tercer semestre me pidió permiso para tomar la clase de oyente. Entonces se las iba a presentar, pero no está. Entonces ya veremos si llega o no llega. Les voy a presentar ahora el programa sintético. Este también se los voy a subir a ver más ratito. Y este es un documento que yo genero y que siempre les doy al principio de semestre porque aquí es donde les explico qué onda con las materias, ¿no? Entonces quiero que lo lean con detalle y con calma en su casa porque al final lo van a firmar. Pero ahorita vamos a ver las generalidades. Lo que ya les expliqué, bienvenidos a la facultad. Dependemos de la División de Estudios Profesionales y la materia es parte de Psicología de la Educación. Ya les expliqué la diferencia entre procesos cognitivos y teoría computacional de la mente. Les estoy poniendo aquí el correo de Vale porque pues por ahí es donde se pueden comunicar. Ya les contesta luego, luego en el plazo. Pero bueno, cualquier cosa que quieran ahí ponerla en privado o que necesiten consultar con ella o lo que sea. Ahí está su correo. Y aquí está, ¿no? Lo de los horarios que les decía. El jueves es de 3 a 6 y media en Zoom y de 6 y media, digo, de 4 y media a 6 en el Classroom y haciendo sus trabajos. El semestre empezó el 23 de agosto y termina el 10 de diciembre. Los días de asueto son el 15 y 16 de septiembre, nada más. La semana del 23 y 24 de noviembre tenemos un evento que estamos organizando con la Dirección General de Escuelas Normales que es de la CEP, el Politécnico con el Casco de Santo Tomás, la UAM Xochimilco y la Pedagógica Ajusto, la Universidad Tecnológica Nacional, la Antelajusto. Entonces, vamos a tener ese evento en cuanto esté el cartel que va a ser por el 6 de septiembre, más o menos. Yo se los comparto para que se inscriban. El evento, si ustedes se fijan en su calendario, 23 y 24 de noviembre es martes y miércoles y nuestra clase es el jueves. Entonces van a decir, ¿qué onda maestra? Bueno, pues yo se los voy a cambiar. No nos vamos a ver el jueves, pero ustedes van a entrar a las actividades del 23 y del 24. Algunas actividades ciertamente van a ser en la mañana y ustedes me van a decir, pero maestra, tengo clase. Y entonces les voy a decir, no se preocupen porque se va a quedar grabado, ¿no? O sea, se va a transmitir por YouTube y entonces ustedes pueden entrar a las actividades. Bueno, a las conferencias y así. Va a haber unos microtalleres que ahí sí, pues es en vivo o en vivo. Pero esos son en turno intermedio. Ya por ahí vemos si pueden entrar o no pueden entrar por sus clases. Pero ya que esté el programa publicado. También estamos planeando un coloquio interuniversitario con la Ibero, la Universidad Justo Sierra, la FES Zaragoza, la UAM Xuchimilco y la Pedagógica. Pero no sabemos todavía si va a ser en noviembre o en enero. Si va a ser en noviembre, yo les aviso y igual haríamos lo mismo. No sería esa misma semana de noviembre, obviamente. Serían, creo que una o dos semanas antes. Ajá, el 3 y 4 de noviembre. Pero yo les aviso, lo más seguro es que sí se vaya a tener que cambiar. Para eso es la junta de ahorita también. Y este... Y si no va a ser en enero. En enero, pues ya no sería como parte de la materia, pero igual yo les aviso y quien quiera ir, pues adelante, ¿no? Estas actividades son gratuitas porque son parte de la universidad. Bueno, las organizamos en la facultad. Entonces, bueno, esos como los eventos que tenemos este semestre. Aquí les estoy poniendo una imagen que representa pues lo que vamos a ver en la materia. Es lo que yo les decía. Si nosotros nos hubiéramos quedado con teoría computacional de la mente, solamente hubiera sido un tema. Ajá. Y en vez de un solo tema, lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con procesos cognitivos. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana, que es eso de procesos cognitivos y así. Pero estos son, ¿no? O sea, hay procesos cognitivos básicos y superiores y lo vamos a ver la próxima semana y en eso vamos a profundizar todo el semestre. Aquí está la presentación, el propósito de los objetivos. No se los voy a leer ahorita, quiero que cada quien los lea con calma en su casa, pero aquí están. A este tema 2, nosotros, estos son los que están en el temario que ustedes pueden consultar en internet, en la página de la facultad. Pero aquí nosotros le vamos a agregar uno, le vamos a poner sensación, además de percepción, atención y memoria. Y en el tema 4, un pedacito del tema 4, es la teoría computacional de la mente. Aquí es donde entro, ¿ok? Bueno, aquí están los lineamientos del trabajo. Más que leérselos, vale, tú que ya me conoces desde hace bien poquito tiempo y que casi no nos vemos, cuéntales cómo se trabajan mis clases en general, por favor. Bueno, pues las clases, se trata de que sea muy dinámico la actividad y también su trabajo asíncrono. Se espera que los productos los hagan de forma creativa, muy bonita, pueden hacer así que todo tipo de productos, infografías, mapas, esquemas, dibujos, lo que ustedes quieran, ahí queremos ver su creatividad. Y sobre todo su entendimiento en los temas, ¿no? Que por ejemplo, si se les deja una lectura, ustedes la lean y pongan en su producto como de, ah, bueno, yo entendí que el pensamiento es tal, pero con sus palabras, ¿no? Que nos pongan el copy-paste de lo que dice la lectura, porque pues, así no tiene chiste, ¿vale? Entonces también que sean muy ilustrativos, o no sé qué, pueden ser libres de hacer lo que ustedes gusten, espero que se vea que ustedes están entendiendo el tema. Entonces, no, si tienen alguna duda, o lo que ustedes digan como de, pueden escribirnos en el correo, con gusto, lo vemos, y también se ve retomando en clase, ¿vale? Gracias, Vale. Sí, aquí cada quien va a aprender lo que quiera, me pueden dar el avión, pero en realidad a quienes están engañando es a ustedes, ¿no? Y por eso es que este es el único examen que van a hacer en todo el semestre, el que hicieron hoy. No va a haber otro examen en el semestre, porque no me interesa que repitan las cosas y que las vomiten, porque el libro ya está ahí y siempre lo vamos a poder consultar. Lo que me interesa es que construyan, ¿no? Aprendizajes, que lo hagan significativo, que lo hagan suyo y que sepan para qué les va a servir en la vida. Entonces, a eso se refiere la metodología activa, no es que los voy a poner a ser aeróbicos, sino es que su cerebro va a estar activándose y construyendo significados. Ajá. Ok. Entonces, lo que ya habíamos hablado del vocabulario y esto es muy importante. Bueno, el vocabulario, el respeto a las diferencias, la tolerancia. Esto es lo que yo les estaba diciendo hace rato de la nomenclatura. ¿Cómo van a nombrar sus archivos? ¿Van a seguir esta estructura? Nombre, punto, apellido, guión bajo, actividad. Entonces, hoy, por ejemplo, van a poner Jenny.becerril, guión bajo, evaluación, diagnóstica. Y entonces, va a subir el cuestionario que contestaron hace rato. O, Jenny.becerril, guión bajo, ¿quién soy? Y entonces, va a subir lo mismo que va a subir al Facebook. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, esto lo van a seguir todo el semestre. Porque si no, luego tengo ahí 20 trabajos de tarea Monse, tarea Monse. Y si todas son tareas de Monse, y pues yo soy Monse, pero tengo 100 tareas. Pues no, ¿verdad? Entonces, pónganle su nombre, no el mío. Luego, ya les decía, Vale, que pueden hacer muchísimas cosas, lecturas, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo leen con más calmita. También les voy a subir un documento que se llama Productos de Aprendizaje donde vienen ejemplos de qué es lo que pueden hacer para que no se queden con el clásico resumen. Porque eso sí, no se los voy a aceptar. Lo único que no los voy a aceptar es un resumen. ¿Ok? Pueden hacer ensayos, síntesis, lo que sea, pero un resumen no. Les decía que se van a grabar las sesiones, ya todos me dijeron que van a estar, que están de acuerdo con eso. Vamos a tener auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. ¿Cuál es cuál? ¿Saben? ¿No saben qué es auto-evaluación? Sí, Karel. Bueno, la auto-evaluación es donde nosotros mismos vamos a darnos la calificación o nos vamos a auto-evaluar, así literal, evaluar nuestro, no sé, aprendizaje. O desempeño, exacto. Sí, no es lo mismo calificar que evaluar. Ya lo veremos en otra clase, pero sí, una cosa es el número o la parte cuantitativa que decía Karen y otra cosa es el desempeño o la parte cualitativa. ¿Ok? Gracias, Karen. ¿Cuál es la co-evaluación? Andrea. Creo que la co-evaluación es cuando nos califican las otras personas, ¿no? Pero, ¿quiénes otras personas? Bueno, pues nuestros compañeros nos van a poner una calificación. Muy bien, Andrea. sí, sí, es una evaluación entre pares, ¿no? Con una lista de cotejo, con una rúbrica o con algo donde digan los criterios de qué tengo que evaluar de la exposición de mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, o del collage o de lo que sea. ¿Y cuál será la hetero evaluación, equipo, grupo? ¿Es otra manita Andy o es la misma? Ah, ok, la hetero evaluación es la que hago yo como profesora de su desempeño. Ojo, no es a las personas, aquí no evaluamos a la gente, evaluamos sus aprendizajes, sus productos, sus desempeños. Ajá. Entonces, esa es la hetero evaluación y yo les voy a ir avisando cuál vamos a hacer, cuándo. La continua, o sea, la de todos los días es la bitácora. Una es la bitácora, Valeria y yo vamos a leer cómo están, cómo se sienten, cómo están sintiendo la clase, si ya se durmieron, si ya se aburrieron, si les gustó, si no les gustó, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Cómo se va a evaluar? Seguramente algunos de ustedes dijeron, ay ya, no me importa, ya me respiró el alma porque ya dijo que no va a haber exámenes. Pero bueno, entonces, ¿cómo? ¿No? 25% productos de lectura individual, ojo, productos, no resumen, cualquier otra cosa que no sea un resumen. Ajá. Con sus referencias en formato APA, ya la próxima semana platicaremos si algún otro de sus maestros ya les dijo qué es eso de APA, si ya lo saben usar, si ya tienen las guías, ¿no? Si se las mando o lo que sea. Ajá. Van a hacer una entrada semanal en su blog, por eso es importante que vean con quién van a trabajar. También los pormenores del blog se los doy la próxima semana. Primero lo que quiero es que se conozcan y que vean con quién van a trabajar. un tercer 25% es la bitácora que ahorita les voy a enseñar el formato y ya la van a tener ahí para que cada semana la copien y la peguen. El contenido actitudinal o la parte justo como esta de respetar, de la empatía, de tomar turnos, de participar en clase, etcétera, etcétera. Los trabajos en clase, por ejemplo, el collage de hoy o la evaluación diagnóstica, y los comentarios del blog a los demás equipos. Dame un segundito, Yael. Ese es un tercer 25%. El último 25% es una exposición oral que van a tener en equipo. Aunque sea en equipo, vas a ver una calificación individual. ¿Ok? Sí, Yael. Sí, maestra. Yo les quería preguntar, ¿me podría volver a explicar a qué se refiere con las bitácoras? Todavía no se los explico. ¿Cómo tenemos que hacer las bitácoras? Todavía no se los explico. Perfecto. Ajá. Ahorita ahí voy para allá. Entonces, 25%. Así se hace sus 50. Por eso es que no hay exilio. ¿Ok? Por eso es que yo hace rato les decía que aquí está. Esto es lo de hoy, ¿no? Trabajo reflexivo. Ahí está su evaluación diagnóstica. Con que la suban, ya tienen 10. Pero la tienen que subir. Si no vine a clase, no importa. Para eso está la grabación y la subo mañana. Los trabajos que no entreguen a tiempo van sobre 8. Porque no es justo que los que están entrando, están trabajando, están cumpliendo en tiempo y forma, tengan la misma calificación que los que no. ¿Ok? Google Classroom es la plataforma con la cual vamos a trabajar. Aquí les estoy poniendo algunas recomendaciones. No escriban solo con mayúsculas porque es como si estuvieran gritando. Es una grosería. Ajá. Entonces, cuiden su ortografía, cuiden su redacción. Cuando entreguen los trabajos, lo que les decía hace rato, van a poner quién los hizo cuando fueron en equipo. El grupo cuenta con tu participación y aportaciones que sin duda enriquecerán el trabajo de todos. Tu presencia regular y activa en Zoom será muy valiosa. Por favor, incluye tus aportaciones y comentarios a través del blog para que entre todos se vayan leyendo. Alguien por ahí me preguntaba ayer cuál es la calificación de la asistencia, ¿no? Si tiene un porcentaje en la evaluación. Y yo les digo, no, pero no estamos en SUA, ¿no? O sea, no estamos en un sistema abierto y a distancia donde entran cuando quieren, ¿no? Sino más bien es que es un requisito. Entonces, pues el punto es que estén entrando constantemente, pero yo no voy a pasarles lista ni al inicio ni al final de la clase porque ya son adultos y ustedes saben si entran, si no entran. Si se les fue el internet, si a lo mejor tienen allá atrás un problema en la casa y entonces tienen que salir sin traquito. O sea, eso ya es de cada quien. Pero todo eso nos lo van a platicar en la... Sí, Luz. Profesora, respecto a la nomenclatura de los trabajos, solo vamos a poner un nombre y un apellido o ponemos ambos. No, tú por ejemplo, si tú prefieres Luz, pues ponle Luz Rodríguez. O si te gusta más Minerva, pues ponle Minerva, punto Rodríguez. Como tú quieras. Pero sí necesito que sea el apellido paterno. Y luego hay quien dice, no, a mí me gusta el materno y luego los buscan la lista y no encuentran a nadie. Entonces, el paterno, sí, el nombre, el que quieran. esos modernos estados. Gracias. Entonces, al final van a... Aquí ya está, ¿no? Estoy enterada, enterado, enteradeo, si quieran poner. De acuerdo con los lineamientos de trabajo y normas de convivencia, para este semestre van a poner su nombre, su firma, su grupo, la fecha. Todavía no van a ponerle cuándo. ¿Por qué? Porque primero tienen que establecer sus equipos. Entonces, aunque yo le suba hoy este documento, lo van a entregar hasta dentro de 15 días, no se preocupen ni siquiera. Pero si necesito que aquí le pongan para que yo sepa con quién están en el equipo. Y aquí abajo está lo que preguntaba ya él, el formato de bitáculo. Entonces, este lo van a copiar, lo van a pegar en otro documento y lo van a llenar cada sesión. Si lo quieren hacer de otro color, de otro formato, ponerle ahí el anime de fondo, ponerle estrellitas, corazoncitos, colorcitos, lo que quieran, pueden hacerlo, no hay problema. La letra que quieran y lo que quieran nada más que sea algo que no me deje ciega, ni a mí ni a Vale, que no le pongan ahí amarillo fosforescente que no vemos. Entonces, está mi nombre, el de Vale, la materia, hay número de semana, pues hoy le van a poner uno, fecha, 26 de agosto, nombre, André Hernández. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me puede servir en mi vida cotidiana, presente o futura? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿A qué sugiero? ¿A qué me comprometo? ¿Cómo evalúo mi desempeño en la asignatura? ¿Hay alguna situación que me preocupe y cuál sería? Y la autorreflexión. Ojo, todas las preguntas son obligatorias. No pueden poner, por ejemplo, en autorreflexión, no tengo nada que decir. O sea, algo tiendes que decir, Así de, aunque sea de, no, fue muy mala la regla de que comamos en clase porque Andréa se estaba comiendo una paleta payaso y se me antojó, ¿no? O sea, lo que sea, pero reflexionen. Ajá. Entonces, no pueden poner, no es un telegrama, no van a poner molón sílabos de que me gustó todo, que no me gustó nada, o al revés, ¿no? Que me gustó nada, que no me gustó todo. Sí, pero ¿por qué? Ah, pues no me gustó que la maestra nos estuviera usando de ejemplo y que usara mi nombre para decir que estaba comiendo una paleta payaso. ¿Qué le pasa a la maestra? ¿No sabe si me gustan las paletas payas? Pero ahí pónganlo. Ajá. Para que entonces nosotros sepamos cómo se van sintiendo en la clase. ¿Sale? Ahora sí, dudas, preguntas, reclamaciones, comentarios. ¿No? Fíjense bien. Sí, Luz. Perdón. Y si de verdad me gustó todo o no me gustó nada, no sé, ¿me inventó algo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que te lo inventas? No es que te lo inventes, o sea, no es que me des el avión y ay, ¿cuánto quiere que a fuerza le ponga algo a ver qué le inventó? No, sino que lo que quiero es que analicen. O sea, ¿qué me gustó de la clase de hoy? Ah, pues que va a ser por Zoom y no por Teams, porque en la prepa me daban por Teams y la verdad es que no me gustaba. O sea, ese es el sentido. Lo que quiero es que analicen, que reflexionen, que se cuestionen, que pregunten. Justo es para estimular sus procesos cognitivos. Entonces, no es que se lo inventen ni que me den el avión, sino que... Bueno, gracias. Piénsete. De nada, Luz. Gracias. Aide. Este archivo lo va a subir hoy porque, o sea, sí entendí todo lo que tenemos que hacer, pero se me guardan... Lo necesitan, claro. Sí, yo les dije, no copien nada, no pongan... No saquen captura ni foto, yo se los voy a dar. Sí, les voy a subir todo al Classroom ahorita. Sí, gracias. De nada, Christopher. ya desde esta semana, bueno, desde esta clase tenemos que hacerlo de la bitácora. Es correcto. Ok, está bien. Y aunque no vengan a clase, tienen que hacer bitácora, ¿no? Así de, no vine a clase porque me fui al río, porque mi mamá dijo que fuéramos al rancho del abuelo y entonces por eso no entré porque allá no hay señal. Pero lo ponen, aunque lo entreguen después. Joshua. Una pregunta con el tema de la fotografía dentro de nuestra cuenta de Classroom tiene que mostrarse claramente nuestro rostro o puede ser, por ejemplo, una fotografía con alto contraste o... Sí, puede ser de contraste o lo que sea. El chiste es que yo los ubique, que no sean un cuadro negro en mi memoria, sino que yo vea, pues es el chico que le gustan los gatos, ¿no? Y que sale aquí con el gato en la cabeza. Lo que me refería del Halloween es que no salgan ahí con su máscara de Freddy Krueger porque pues no voy a saber quién hizo. Ok, gracias. De nada. Natalia. En la bitácora viene una pregunta sobre qué me preocupa. ¿Es que me preocupa en mi vida o sobre la clase o...? Como quieran. O sea, puede ser de me preocupa que la maestra Javi nos dejó una lectura y no le entendí nada, ¿no? O me preocupa que mi perrito está enfermo y no quiere comer y entonces lo quiero mucho y no quiero que le pase nada. O puede ser de me preocupa la clase de introducción a los procesos cognitivos porque en mi tira de materias dice teoría computacional de la mente y yo quiero teoría computacional no quiero procesos. O sea, lo que ustedes quieran. Ok, gracias. De nada. Fátima. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarle la bitácora? Sábado. De hoy. Miren, con respecto a los productos, sábado no pasa nada, pero la bitácora aunque no la suban, aunque no la entreguen, es bien importante que la hagan en cuanto acabe la clase. Siempre van a tener un ratito para hacerla, o sea, eso se hace en cinco minutos. ¿Por qué? Porque nuestros procesos cognitivos no son perfectos, entonces la memoria de corto plazo, la memoria del trabajo se va, es como cuando ustedes sueñan algo que se levantan y dicen ay, soñé bien padrísimo y cuando le vas a contar a la amiga es como de ¿qué soñé? ¿a quién soñé? O sea, me acuerdo que soñé algo padrísimo y que estaba con mi cross pero no me acuerdo exactamente qué. Se va diluyendo, ¿saben? Entonces, yo lo que necesito es que la bitácora la hagan lo más cercanamente posible a cuando termine la clase. O sea, yo entiendo que si a lo mejor su mamá ahorita las manda a la tortillería y ya, ¿no? Van a ir primero a la tortillería y luego van a escribir su bitácora pero sí que sea lo más pronto que puedan o sea, que no la dejen hasta el sábado sino que lo hagan en ese mismo momento porque eso es mucho más rico y los trabajos pues ya conforme vayan acabando o sea, va a haber días donde les deje leer un capítulo que no van a acabar en una hora entonces lo van a subir el sábado o el domingo no pasa nada ahí también de pronto vale yo les pide con paciencia porque tenemos muchas cosas y muchos alumnos y a todos los leemos uno por otro entonces a veces nos vamos a atrasar un poquito en leerles pero siempre les vamos a leer Jimena este bueno ahorita que estaba diciéndome el grupo de Facebook y así no estaba no había mandado la salcita y bueno todavía no me la aceptan me espero un ratito ¿no? sí yo les doy yo los acepto pero estoy en clase no estoy en el entonces otra cosa es en el classroom está en el sintético ahorita que lo lean con calma pero en el classroom y en sus productos no quiero palabras altisonantes groserías que se hablen de güey y de no sé qué y no porque nos espantemos sino porque es un ambiente acá de nuevo ajá en el Facebook sí ya pueden hacer cosas como más relax ¿no? ya pueden decir holi buenas y así ¿no? lo que quieran en el face pero no en el classroom ajá en el face no me manden privado o sea messenger porque no tengo activado el messenger no lo voy a activar nunca va a ser no es nada personal pero no les voy a contactar nunca ajá entonces mándenme por el classroom o por correo o por vale y es más rápido que yo y o si quieren escribir en el face pero en alguna publicación y ya me llega la notificación pero en privado en messenger no guardaré mis comentarios para la bitaca muy bien este sí dudas preguntas ¿no? entonces hasta aquí la dejamos hoy para que terminen con calma al final alguien me decía por ahí Sophie que si al final de la clase los voy a volver a meter en Zoom no pero ustedes ya por eso anotaron con quién están entonces se pueden ver ahí en una videollamada de Whatsapp o en el Meet o lo que sea para que puedan trabajar su 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 lo que necesiten hacer porque yo necesito usar mi cuenta de Zoom entonces ya me están esperando en la otra room ¿va? cuídense mucho mucho gusto a propósito no me presenté les digo o sea ya les dije mi nombre y así pero pues más allá es que nos conozcamos de a poquito ¿va? entonces ahí en sus mismos comentarios me van a ir conociendo porque por ejemplo hace rato que me metí al room de alguien y que dijo ah yo estaba en prepas y ya yo le dije ah yo también estaba en prepas entonces así es como me van a ir conociendo o van a ir a van a ver que de pronto brincan mis gatitas que se suben ahí al respaldo de la silla y así entonces así es como nos vamos a ir conociendo ¿va? cuídense mucho gracias por venir bienvenidos a la facultad disfruten su facultad sé que no es la condición ideal y sé que estarían ansiosos de estar en en CEU pero ya habrá momento ¿va? entonces ya ya nos veremos en algún momento en la asesoración acotado o donde sea cuídense mucho bienvenidos muchas gracias por todo gracias Vale por conectarte y aunque no vean muy seguido a Vale por aquí siempre va a estar ahí en el canal ¿vale? que estén muy bien un abrazo a todos gracias 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 ya ¿quieres decirnos algo? bueno no no va a ser una duda para usted maestra cuéntame fíjese que a mí me bloquearon la cuenta de Facebook por 30 días y no puedo publicar mi mi trabajo ok mira tú no te preocupes ni tienes que abrir una cuenta nueva nada más para esto ni nada el Facebook es como para que si se me va la luz si no puedo llegar si lo que sea yo por ahí les avise oigan entramos media hora después a clase hoy no nos vemos o sea casi todo va a ser por el clase la actividad la actividad de ahorita de que si subas tu producto para que te conozcan le puedes decir a alguien que estaba en el room contigo o sea por ejemplo si estabas con Aidee le puedes decir oye Aidee te mando mi producto ok correo o lo que sea y entonces ponle ahí mi nombre el grupo y ponle que es mío y ya los demás te comentarán ok bueno gracias cuídense mucho dejo de grabar igual